Has hecho viral y famoso a puro pendejoneta ¿Cómo no cierran las cuentas de las que enseñan las tetas? Las que enseñan el culo y salen desnudas Ay mi TikTok, haces bien que las ayudas Y lo agradezco, no las cierres jamás Pero no te pases de lanza con los demás Somos muchos creadores, contenidos mejores Viralizas videos que ni son de los autores A una chica en bikini le das un millón de likes Pero ignoras a las cuentas de los que juegan Free Fire De la gente sencilla, de la que se maquilla Si eres morra y no enseñas las chichis, el video no brilla Si eres pato en TikTok nunca prosperas A menos de que quieras bailar como el Rod Contreras Si tu cuenta es de jugar fútbol, no pega Si tu cuenta se trata de hacer comida, no pega Si tu cuenta se trata de automóviles, no pega Pero si eres morra y sales en pura tanga, sí pega Mi cuñada tiene nueve añitos y mira TikTok El otro día mirando un video se quedó en shock Pues la ruca de pronto se empezó a sacar la chichi Se prendió a su pinche LP feo y le daba lechi Esas mamadas que muchos niños ven TikTok Si quieren enseñar las chichis vayan al Pornhub Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video